Ya, mami, baby, nos fugamos Y en la noche, que eres independiente Y si te ve, ya lo sé, que tienes interés Baby, ya, mami, baby, nos fugamos Un mensaje mío, ya mismo te pones bien elegante Yeah, yeah, porque yo sí he creído Pero lo que hago contigo en la noche es arte